¿Qué es el año de la Comuna de Puebla? Esta expresión de días que conmueven, momentos del tiempo que conmueven y que actúan como si el tiempo se partiera en dos, los vamos a trasladar en esta ocasión al siglo XIX y a un año específico que es el año de la Comuna de París. Ese año es el año 1871. Es muy difícil que para los que sigan la historia contemporánea, ese año en la historia europea no signifique una fuerte conmoción, para tomar exactamente esa expresión, o algo tempestuoso con lo que generalmente se compara a las revoluciones, es decir, un conjunto de acontecimientos que sumados, conjugados y articulados de vastísimas maneras trastocan la vida cotidiana, ponen en juego un conjunto de utopías, cambian los horizontes de expectativas y de alguna manera hacen flotar en la atmósfera un sentimiento de furor, de combate, de luchas, de sangres, de fracasos o de conmemoraciones. La Comuna de París es un momento de tiempo cuya duración es muy breve, son tres meses, y sin embargo su memoria es muy amplia. Lo ocurrido en esos apretados meses, sin embargo es como si un puño que contuviera una enorme multiplicidad de acontecimientos, de repente se abriera y lo dejara flotando en el aire a modo de una memoria contemporánea que aún no se ha cerrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!